Buenos días, soy Ramón Izquierdo de 5D Padel. Hoy me veis más tranquilo, sentado, un poco abrigado, porque hace fresquete. Y hoy no vamos a dar ningún tip técnico, simplemente vamos a hacer una review de unas gafas que nos han mandado nuestros amigos de Gafas Addictive, que es una marca que la verdad es que lo está petando en el mundo del pádel. Entonces, pues bueno, vamos, modelo por modelo, las vamos viendo y las vamos enseñando. A ver, este modelo que lo pone la patilla es el modelo de Manu Martín, MM1. Las voy a probar, a ver qué tal. La verdad es que tiene una visión buenísima, es decir, notas los contrastes, los colores muy bien y cubre mucho. Estas gafas son todas ligerísimas, pesan 28 gramos y la verdad es que apenas te das cuenta de que las llevas, que es lo importante en una gafa, la verdad. Y estas además tienen una característica que tienen aquí como dos agujeritos para que ventilen y se te evite el empañamiento, el sudor, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que está muy bien. Y también nos han contado, nuestros amigos, mirad lo que trae aquí. Hay unos cristales de repuesto. Estos son transparentes. ¿Para qué valen los cristales transparentes? Muy bien, para jugar de noche, es decir, o con luz artificial o cuando haga poco sol. Importantísimo, que llevéis gafas cuando juguéis al pádel. La posibilidad de que te dé una bola en el ojo y te cause una avería gorda existe. Y es bastante real. Conozco muchos amigos que han tenido desprendimientos de retina de averías gordas. Entonces, no cuesta nada, te acostumbras enseguida y te evitas algún que otro disgustito. Tener en cuenta que la bola rebota por todos lados, no sabemos dónde va a venir y cuanto más nivel tenemos y más le pegamos y más velocidad le metemos a la bola, más fácil es que nos den el ojo. Y pensamos lo contrario. Seguimos. Estas gafas tienen la característica del cristal intercambiable. Entonces, es muy sencillo de quitar. En esta no lo vamos a hacer, lo haremos con otro modelo, yo creo. Pero, si jugamos de noche, llegamos un poquito antes al partido, para calentar, hacemos clac, clac y le metemos este cristalito. Estas gafas tienen la posibilidad de llevar el cristal opcional cuando las pides. Entonces, normalmente le pides un cristal transparente y las puedes usar de noche. Vamos a ver el siguiente modelo. Siguiente modelo. Uy, qué bonitas son estas. Estas también son de hombre, yo creo, por el tamaño. Modelo Denia C2. Me las voy a probar. También muy grandotas. Se ven muy bien. Apenas notas que las llevas. Como con el otro modelo, la verdad. Son súper ligeras. Y también traen el cristalito transparente. Nos las han mandado todas, nuestros amigos adictivos, con el cristal transparente, para que nos las usemos de noche. Y las usemos más. Pues bien. Las usaremos. Oye, está muy bien. Muy ligeras, muy ligeras, muy ligeras. Vamos a ver si estas podemos cambiar el cristal. Yo creo que debe ser. No lo he hecho nunca. Vamos a probar. A ver si es tan sencillo. Mira, ya está. Tiramos por aquí. Cristal fuera. Bueno, estas no las voy a usar, porque lo voy a usar ya con los dedos, pero facilísimo. Y ahora mismo, metemos el cristal. Tiene que ser sencillo, porque si no, nos va a complicar. Ya está. Ya está, señores. Esto es facilísimo. Será en este modelo, que eran todos. Yo la gracia. Es chupao. Quitar o poner los cristales. Muy chulas, muy chulas. Este es el modelo de hombre también. También, recordad, modelo de Nia C2. Perfecto. Ah, otra cosa importante. Estas gafas, te las pueden hacer graduadas. A los que ya vemos un poquito mal por la edad, o tenemos problemas de miopía, lo que sea, tú mandas tu prescripción y te entregan las gafas totalmente graduadas. Importante, porque así no te tienes que hacer otras gafas. Bueno, pues vamos con el otro modelo. Vamos allá. Ah, y estas son de chicas, seguro. Porque son más pequeñitas y son como con más colores de niña, me parece. Aunque bueno, la verdad que no. Los hombres podemos ponernos lo que queramos allá. Y se llaman Altea. Mira, les ha dado luego los nombres mediterráneos a estos señores. Está muy bien. Y la verdad es que es una claridad, una visión periférica, alucinante. Es importante en este modelo de gafas que no tienen arco por abajo. Con lo cual, solo te molesta la visión un poquito por el puente. Es decir, el ojo va a mirar a través y por abajo nada. Pero cuando estás mirando con unas gafas normales, de pasta o lo que sea, pues tiene arco también por abajo. Esto no. Esto es fantástico. Lo mismo. Sus cristalizos transparentes, intercambiables, para cuando juguemos en condiciones nocturnas o en indoor. Y fantástico. Recordad, jugar siempre con gafas. Hacedme caso. Muy chulas. Las Altea 2. Vamos a por otro modelo. Venga. A ver estas. Estas son una chulada, macho. Estas son como rollo... Rollo boli y playa. Beach paddle. Ya lo decía yo. Beach paddle. No sé si ha inventado el beach paddle todavía, pero las gafas beach paddle ya las tenemos aquí. Vamos a probarnos las. Muy chulas. Estas tienen el cristal para mí un poquito más oscuro. Quizás será porque son de playa y en la playa hay más reflejos. Pero bueno, como podemos coger el cristal intercambiable nos da un poco igual. También este es un modelo unisex. No te digo que de niña o no de niña. A mí me gusta mucho. Yo me las pondría. Yo soy de gafas así un poco llamativas. A mí me gustan, me voy yo. Pero bueno, chulas también. Estas tienen aquí una pestañita. Parece ser... A ver, a ver. Aquí. Ah, clac. Se gira la patilla y sale el cristal entero. Bueno, la verdad es que estos tíos a nivel de diseño se lo han currado. Pero bueno, porque esto no es fácil de hacer. Tengo un hijo yo que estudia diseño de producto y esto no es nada sencillo de hacer. Así que, vamos allá. No, este es el del otro lado. Vamos a hacer la demo. Que no hemos puesto el cristal transparente. Vamos a probar. Metemos el cristal por aquí. Y esto es más sencillo porque ya está. Cerramos la patilla. ¡Hala! Ya tenemos la gafa. Una con cristal transparente para jugar de noche. Y otra con cristal tintado. ¡Fenomenal! Muy chulas estas gafas. Bueno, luego cambio los cristales. Voy a dejar aquí. Preparado. Muy chulas las Beach Paddle. Si os enteráis de que se inaugura Beach Paddle, me lo contáis. De momento las gafas ya las tenemos. Venga. Y el último modelo. Vamos allá. Estas también parecen, por los colorines, un poco de chica. Se llaman Gandía by Marta Marrero. Vale. Estas son las gafas oficiales de Marta Marrero. Ya lo sabemos. Pues, obviamente, eran de chica. Yo lo sospechaba, pero ahora lo tengo comprobado. Pues nada. Las gafas de Marta son bien chulas también. Todos. Es que el denominador común en todas las gafas de esta marca es que se ve muy bien y no parece que las llevas. La verdad es que es alucinante. Me gusta. Me gusta mucho. Luego tienen también los cristales suplementarios. Y, efectivamente, vuelven a ser transparentes. Y será bastante fácil quitar o poner. Muy chulas. Si es que parece que no va a llevar nada, macho. La verdad. Y, bueno, yo creo que de precio no sé cómo estarán, sinceramente. Le damos. Tenéis los precios en la web, etc. Y ya veis lo que sea. La presentación es chula, ¿eh? Una caja ahí de cartón, tal, con su tirador rojo. Vale, tiene una de las gafas de cartón. Muy adictic. Muy chula. Me han gustado, la verdad. Oye, pues, hasta la próxima. Y... Gafas adictic. Muy bonitas y muy ligeritas. ¡Gafas! ¡Gracias!